¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? Hola, hola, hola amigos, amigas, ¿qué tal, cómo están? Sé que están allí esperando compartir nuevas propuestas de estos 18 años viajando por todo el Paraguay. 2023, rumbo a 19 años para poder conocer acerca de nuestro querido Paraguay. Mucho que conocer. Espero que estén siempre cada domingo a las 18 horas por Canal 13 para compartir y conocer y vuelvo a repetir ese Paraguay que no todos conocemos. Por supuesto, en este momento vamos a comenzar descubriendo el país. Antes de empezar nuestro viaje de hoy, agradecemos a la Cooperativa 8 de Marzo Limitada, a la Cooperativa Shortizer para sus productos Lácteos Trébol, a BM Producciones, con más de 30 años de experiencia en carteles publicitarios, con su división de construcciones civiles y tinglados en general, a la Estación de Servicios Petru Chaco de Remancito, a Bema y Flores, así como a Café Ficha. En la costanera de Asunción, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC, organizó su tradicional feria de productores, donde presentaron innovadores productos, entre los que destacamos el mellúo a colores. Bueno, estamos con una experta, vamos a conversar con ella, que tiene muchísimos productos raros, pero primera vez que veo un mellúo en colores, ¿puedes explicarnos sobre ese tema? Sí, y como técnicas del Ministerio siempre buscamos innovar, y el objetivo principal es darle valor agregado, en este caso a la materia prima, que es la mandioca, para mostrar un poco con técnicas avanzadas, innovadas un poco en nuestro mellúo tradicional, darle un toque de fibra y más vitaminas, para que sea más digerible, más saludable y con más nutritivo. ¿Pero qué le agregas, por ejemplo, al almidón? Al almidón le agrego zumo de hortalizas, en este caso este es de zanahoria, como pueden observar, el almidón se hidrata con el zumo de la zanahoria, y este es el resultado, esto se cocina, se cocina y este es el resultado. En realidad esto va con un relleno, puede ser de jamón y queso, puede ser de verdura, puede ser el sabor que uno quiera, puede ser también con carne, con chastaca, con chorizo, dependiendo ya del gusto de la persona. Se licua la zanahoria y se hidrata con ese almidón. ¿Cuál es el almidón? Se licua con 400 ml de agua y con eso se hidrata el almidón. ¿Pero hay que colar? Sí, se hidrata, el mismo proceso que la elaboración del almidón, se vuelve a hidratar, porque teniendo en cuenta que el almidón ya fue deshidratado, entonces se vuelve a hidratar, pero ya con el zumo de la verdura. Se licua con verduras, ya sea zanahoria, remolacha o acelga. Se licua con verduras, la lejía, se licua con verduras, la lejía, se licua con aramino, se licua con aramino. ¿Normalmente? Normalmente. Así como se prepara el relleno. Sí, una vez que se cocina de un lado, al dar la vuelta se le agrega el relleno, se dobla y se cocina y después ya se saca. ¡Qué rico! Sí, es muy rápido y es muy nutritivo. Es más digerible porque no tiene materia grasa, es un alimento más liviano y más digerible. ¿Algún número de teléfono donde pueda contactar contigo para cualquier información? Sí, 0185-790-344. Repetime porque tengo que anotar. 0185-790-344. Bueno, estoy aquí con Esther Rodríguez y ustedes van a ver el famoso toronjo. Impresionante. Eso todavía existe en Paraguay. Ella nos va a comentar de dónde viene y cómo está realizando esa producción del toronjo. Maestra Badonia. Muy buenas tardes, o es decir, buen día. Buen día, como sea, no más. Yo soy de Ipacaraí, de la ciudad de Ipacaraí. Ipacaraí 45-600, sobre la ruta 2. Pero, ¿Eremín de Sendepiopea, por ejemplo, recoge esta plantación? No, es una sola planta que tiene más de 600 a 700 frutas. ¿Una sola planta? Es un solo árbol. Tengo un árbol que es rosado y otro que es el blanco, como el pomelo. Y ambos tienen misma cantidad. O sea, hembra y macho. No, no, no. Son diferentes. Este es el rosado. Primero queda maduro el rosado. Y luego empieza a madurar el blanco. Ah, ¿en serio? Uno fuera del otro. ¿Y cada cuánto tiempo, cada cuánto tiempo, por ejemplo? Esta es la época de los cítricos. Y esta es la época. Pero este tarda más en madurar el blanco. Y cuando termina el rosado, empieza el blanco. ¿En serio? Sí. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, tiene tu famosa planta? Y eso ya no sé, porque era de mi suegra. Está bien. Pero, ¿qué más tenés, por ejemplo? Aquí tengo mis productos. ¿Acompáñame? A ver. Productos caseros, hechos en casa. Sí. Estamos aquí en la Expo, organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vemos muchísima gente y también muchísimos alumnos. Estamos aquí para descubriendo el país. ¿Cómo está? Bueno, tengo productos hechos en mi casa. El quinoto, dulce de leche, dulce de guayaba, jalea de guayaba, cosereba, que se llama técnicamente, que está hecho con la naranja agria y que se procesa con miel negra. ¿Pero todas esas plantas de naranja agria tenés vos? No, traigo de la casa de la hermana de mi marido. ¿De la zona nomás? Sí, de la zona. ¿Es la zona que tenemos para poder ir a compartir también con ustedes, por supuesto, y mostrar a la televisión? Todo lo que usted ve acá, todo lo que usted ve acá, son productos nuestros y hacemos nosotros. Tengo el mamón, dulce de mamón. Tengo el dulce de leche, que eso no produce. Claro. Compro la leche y hago leche y azúcar. Y después tengo el quinoto y tengo también la miel negra, tengo la caña de azúcar, yo mismo lo hago, lo lavo y lo hago la miel negra para poder usar como endulzar mis productos. Pero, 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 decime una cosa, ¿vos tenés más gente que te ayuda o solamente ustedes dos? Mi marido y yo. Ay, pero, ¿y? Mi sobrina también hace conmigo. Ah, tenés conmigo. Somos tres, mi sobrina, mi marido y yo. Bueno, yo te pregunto a vos que vos tenés muchísimos productos que estamos, que nosotros los paraguayos consumimos. ¿Qué te parece si le decías a la gente para que pueda trabajar también en su casa y crear esa fuente de trabajo muy importante en su comunidad y en su propia casa? Sí, es verdad que si nosotros tenemos los productos, por ejemplo, el mango, que se echa mucho a perder, se puede hacer mermelada de mango. Yo hago mermelada de mango. Tenemos también la fruta esta que ahora no me viene en la mente, que también hago dulce, mandarinas, hago caledas de mandarinas. Todo eso hacemos nosotros. Y decime, ¿en tu zona, por ejemplo, solamente vos producís esto o hay más gente? Mucha gente, mucha gente. Y todos sean bienvenidos los que quieran conocerse. Usamos las mismas técnicas. Solamente que hay personas que le ponen más amor y más empeño. ¿Te animarías, por ejemplo, a que vos puedas enseñar a los jóvenes? Con mil gustos, yo les enseño. Es más... Dame tu número. 0991-684-022. Ah, otra vez, repetís. 0991-684-022. Y yo cuento mis técnicas y no cobro por ello. Porque yo quiero que la gente sea como yo. Porque yo ya tengo edad y yo quiero que la gente adquiera experiencia haciendo todos nuestros productos. Porque todo lo que nos da la madre naturaleza lo podemos aprovechar al 100%. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.